Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Zaira Moreno de BTC Viajes Ticket Center. Estamos en la Isla de la Piedra en Mazatlán. Los queremos invitar a todas nuestras salidas sabatinas. Salimos desde Chihuahua y Delicias todos los sábados. Tenemos una estancia en Mazatlán de 4 noches, 5 días. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un WhatsApp con las fechas de su interés para poderles cotizar.